Maldito Que siento cuando tú me faltas Quisiera no echarte de menos, pero no es así Quisiera no haberla jodido y estar junto a ti He dejado las llaves y el motor encendido Y me pinta un tiro pa' después No sé si estoy contento porque ya te has ido O triste por ser libre otra vez Venecia se hunde a mí, no me importa nada Maldito Las frades se pulven y la juventud se me escapa Quisiera encontrarme contigo al final de la noche Quisiera poder despertarme sintiendo tu roce Maldito He dejado las llaves y el motor encendido Y me pinta un tiro pa' después No sé si estoy contento porque ya te has ido O triste por ser libre otra vez Quieres vamos a mi casa y te sigo mintiendo Jurando millones de cosas que no voy a hacer Quiero recordarte con pena y sentirme violento Maldito 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 Maldito